banduca hoy hay videito la verdad no les iba a subir vídeo me siento sinceramente mal de la gripe pero no les podía dejar pasar sin darle su dosis de información geek de esta semana redes sociales los invito a que por favor se suscriban le den share le den compartir manita arriba y todo lo que ya saben en su plataforma de preferencia y que más les guste y obviamente aquí en vicente sánchez mx muchas noticias muchas noticias relevantes importantes otra no tanto de todo el fin de semana y parte de esta así que pues para que alargamos tanto el vídeo dale play a tu vida échale efectivamente hoy les subo vídeo en jueves para que no digan para que no les cuenten mucha información así que vamos a arrancar con esto y vamos a arrancar de lo de lo peor a lo mejor o al revés no sé como usted lo quiera ver pues resulta que taringa se despide del internet después de 20 años este foro importantísimo de la época de allá de los dos miles y favorito por muchos entre que fue el metro blog myspace tumblr y pues entre muchos más no taringa era así como un amor y te odio como que entre encuentro toda la información otros queridos otros odiados pero bueno resulta que taringa después de tanto ya se despide este portal taringa puntocom anuncia su cierre de la página debido al constante crecimiento del internet taringa que pues para muchos era un portal donde consultabas muchas cosas los foros se ponían interesantes lo que no encontrabas en google lo encontrabas directamente en taringa y así usted entra al portal de taringa puntocom ellos colgaron un comunicado que pues 20 años de historia no es un logro de cualquier sitio así se los comparte en pantalla si está como lo que ellos están diciendo que la plataforma comunidad puede presumir y pues ni de lejos taringa ha sido el lugar de fantásticas historias memes troleadas inteligencia colectiva por donde quieran se leen las primeras líneas de este encabezado donde usted lo puede checar completo en taringa puntocom así que a partir del 24 de marzo esta popular página argentina boludo taringa cerrará los servidores definitivamente para aquellos que viven en la nostalgia se nos va se nos va un vaquero así que ahí está taringa se despide de internet después de 20 años échale ple papum me siento como aturdido pero son mis oídos discúlpenme estoy grabando este videito enfermito pero con mucho cariño de batman parte 2 sufre retraso de un año la cinta protagonizada por robert pattinson que a muchos nos dejó la boca cerrada y otros boca abiertos pues llegarán el próximo 2026 sino como estaba previsto en el año 2025 así le informa barity.com que mencionan que la secuela dirigida por met rivers y protagonizada por el señor patinson el bat patinson de batman parte número 2 pues va a sufrir un retraso de un año completamente y es que esto es a pues aún con las secuelas que ha habido y que empezaron con la cuestión de la huelga de escritores desde hace un par de años la huelga de escritores y actores ha traído secuelas durante muchas películas y esta película estaba programada para estrenarse el 3 de octubre del año 2025 pero pues con este comunicado pues llega que esto pues podrá ser el próximo 3 de octubre del 2026 barity.com informa que esta película pues va a ser sustituida en fechas por the bride de maggie hilligan la cual contará con christian ballen jesse bucklin y peter sangard pero pues es más que la especulación debido a las huelga de escritores y actores incluso porque pues el mismo año se estrena superman de el señor el tío pistola el señor james gahn patman parte número 2 del señor robert pattinson hasta el 2026 reinado banda yo siempre les he dicho que prime vídeo es una basura es basura es basura es basura rotundamente con mayúsculas a mí la aplicación la app de prime vídeo nunca me ha gustado hay muchas cosas porque resolver porque poder darle más al servicio del consumidor y resulta que hoy ellos acaban de colgar una noticia donde prime vídeo aumentará de precio si quieres evitar comerciales que piensan que nosotros somos ricos o que la plataforma de entretenimiento amazon prime vídeo pues así que anuncia y da el comunicado de esta gran aplicación para muchos pésima para otros como su servidor donde te da pues series películas música membresía de twitch y demás bueno el próximo 11 de abril van a incluir al publicidad limitada limitada no la vas a poder quitar por nada la empresa expuso que el motivo de los comerciales es para conseguir mejores contratos y poder seguir invirtiendo en contenidos atractivos a largo plazo en lo personal que tú digas guau qué gran calidad de contenido me está dando prime vídeo no lo sé rick a mí no me termina de convencer yo sigo muy enojado porque mi serie favorita la ley y el orden yo la dejé de ver hasta la última temporada creo que era la 21 y de ahí ya nunca volvieron a subir nada como por un año y este año subieron 22 23 y 24 esas últimas tres temporadas y me dice que para poder yo ver las siguientes temporadas tengo que contratar paramount y es como que por qué wey o sea porque meses subcontratante aplicación si yo ya te estoy pagando te unos buenos barros de prime vídeo no en la pantalla le estoy poniendo ahí lo que es la actualización dice estimado cliente y para en oreja y leanlo bien así es tal cual dice te escribimos para avisarte de un cambio en prime vídeo a partir del 11 de abril del 2024 prime vídeo incluirá publicidad limitada en sus seres y películas este cambio nos permitirá seguir invirtiendo en contenido atractivo a largo plazo nuestro objetivo es tener significativamente menos anuncios que la televisión abierta ahí dice ahí te quiero ver el rato con comerciales de partidos políticos vota por poncho voten por mí un pito es un voto no es necesario que tomen ninguna acción y no habrá cambio en precio actual de suscripción a amazon prime ahí lo aclaran ellos no es necesario que tomes ninguna acción y no habrá cambio en precio actual de su suscripción a amazon prime punto seguido también ofrecemos una nueva opción sin anuncios por 50 pesitos adicionales por mes a la cual tú puedes suscribirte aquí no entonces primero dicen ellos se contradicen no no es necesario tomar ninguna acción y no habrá cambio en el precio actual pero como dicen en los contratos no siempre hay un pero que valga pero si quieres que no te no te pongamos comercialitos güey 50 pesitos güey no entre queriendo no la cosa te la dejaron caer así mira sin vaselina carnal te parece que somos ricos y te van a incluir policía limitada y esto a partir del 11 de abril oigan pues resulta que los tiktokeros tiktok lo van a prohibir en eeuu después de que la medida fuera aprobada por la cámara de representantes en eeuu en pocas palabras carnal se los voy a resumir porque estuve leyendo algunas información como que no te dan a entender muchas cosas en una votación de 352 vatos en la cámara de diputados contra 65 vatos que dijeron en el pastel yo quiero que cierren la aplicación de tiktok en eeuu el señor joy biden se vuelve a convertir en presidente de eeuu a la edad de ochenta y tantos años no sé que el señor se vuelve a reelegir como presidente no lo entiendo pero no vamos a entrar en política por lo que no me gusta y tampoco estamos aquí estamos hartos de la fucking política porque repito que no sería justo que el solo voto de un representante que a lo mejor está enfermo del hígado él va a firmar el contrato para que tiktok sea ofrecido y sea revendido pero que va a estar totalmente cancelado de eeuu así que ningún sistema operativo va a poder tener y puedas poder descargar ninguna por ninguna parte ni con vpn nada la aplicación de tiktok esto únicamente con teléfonos chinos se acuerdan cuando empezó la guerra de los teléfonos de hawai pues ahí te va con esta pelea en esta en china muchas aplicaciones de eeuu fueron canceladas entre facebook whatsapp google y eeuu dijo no 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 espérate wey yo no me voy a quedar de brazos cruzados ahí te va la mía toma la papá y la neta del planeta cancelado tiktok en eeuu nada de que pam 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 tete nada los tiktokeros se van de que buscar otra plataforma por ahí aprobamos la propuesta en el gran estado de momento quiero añadir un punto a la propuesta y esto será afectado en 39 estados incluidos de florida maryland y berman también han prohibido la instalación de esta plataforma la provisión entrará en vigor en 180 días si se convierta esta ley como autorizada el ex director ejecutivo de activision bobby gottick dijo que estaba interesado en comprar tiktok en caso de que bay dance se vea obligado a desinvertir así que ahí están todos los tiktokeros de eeuu más cerca de ver el cierre de tiktok y pues qué pena no en méxico todavía aquí no en méxico todo está muy bien pero pues no sé es tan interesante que nos quitaron ahí por ahí un cuno no que nos quitaran nos quitaran a cuno todo sería excelente y ya de ahí que siga la aplicación como como ellos quieran pero bueno tiktok lo van a prohibir en estados unidos échale y ya casi para terminar multiversos vuelve con más fuerza que nunca y con tocho morocho con una fecha de estreno que será el próximo 28 de mayo para ps4 ps5 xbox one series xs y para la computadora se hace la pc llegará la versión 1.0 y ellos dijeron sabes que carnal no me quiero ir de las plataformas el año pasado yo dijeron vamos a hacer un preámbulo y esta ocasión ellos vuelven a sacar el videojuego dicen que vienen mejorado y así lo dice el cofundador de player first game donde da y marca el regreso de este título multiversos ya dejará de ser la beta y ahora sí se lanzará como la primera versión del juego totalmente oficial y completo con el uso del yu y fai para poder traer nuevos personajes y escenarios al título ellos prometen un mejor desarrollo una mejor estrategia de juego habrá que ver mi vieja mula ya no es lo que era ya no es lo que era pero pues muchos pensaban que estaba cancelado no estaba muerto andaba de parranda multiversos vuelve con más fuerza el próximo 28 de mayo para multi plataformas carnal también anuncian esta semana anuncian los juegos de play que serán de catálogo para los juegos de playstation plus únicamente para extra deluxe premium de marzo algunos más importantes como marvel midnight suns resident evil 3 blood bubble 3 super neptunia rpg también el juego de lego contra super villanos de dc comics también se aprecia por acá mystic y uno que otro de nba yo no sé qué porque siguen invirtiendo en juegos de deportes yo sinceramente no los juego pero yo sé que si hay muchos aficionados pero en fifa pero ya meterles y siguiendo metiéndole juegos a los de básquet y a los de béisbol y los de fútbol americano neta seguirá siendo un negocio para que sigan desarrollando pero bueno ahí están algunos catálogos que se presumen esta semana para el mes de marzo para aquellos prestadores de su membresía playstation plus extra y deluxe y también por parte de los de premium para todo el mes de marzo estos juegos sinceramente ya los habían sacado en la xbox game pass y ahora bueno sacar estos por parte de play aquí yo creo que los únicos rescatables vienen siendo resident evil 3 el lego dc super villanos y y pues blog bowl yo creo que nada más no y marvel midnight no se me gusta la venta no como que no me convence mucho este juego pero ahí pueden hacer los rescatables yo soy vicente sánchez mx sígueme en redes sociales la vida es por haber ahí estoy para que le de hecho le de manita y lo que usted quiera y aquí en youtube regálame una suscripción si usted es nuevo y acaba de llegar a esa plataforma salí como recomendado muchas gracias por tu tiempo y tu espacio ando malito hoy de la gripe ahorita termino de editar esto me voy y me recuesto le subo el vídeo pero no quería dejarles pasar ni un momento de esta semana tampoco de vídeo porque yo sé que si son muchos o pocos como sea muchos están esperando mi dosis de información geek para esta semana yo soy vicente sánchez mx cuídense mucho que la pasen excelente buen fin de semana si tomas no manejes y pues si no tomas pues toma cuídense mucho por favor hágamela de play y recuerda que en esta vida siempre no más bien y recuerda que hay que darle te digo ya no ando conectando bien en esta vida hay que darle o que la fle hay que darle play a tu vida hombre ya right now